Ha pasado gente muy importante, aquí ha pasado lo más granado de la escena española. Es un teatro emblemático, pero no solo de Segovia, es nacional, es un teatro nacional. El Juan Bravo tiene una dimensión histórica y cultural enorme, enorme. Es para estar orgulloso realmente del teatro y de la gestión que se hace de este teatro. Acontecimientos, bueno, me estoy acordando de, por ejemplo, Agapito Marazuela, nuestro querido maestro Agapito Marazuela, aquí empezó a tocar la guitarra. En el año 24, en 1924, hay un mítin del año 31 con los republicanos de Segovia en el cual participa Machado. Pocos saben, por ejemplo, que Felipe González inició la campaña que le llevó a la Moncloa en el Teatro Juan Bravo de Segovia, en el 82. En fin, curiosidades teatrales, políticas sociales de todo tipo. Simplemente que estoy muy contento y muy orgulloso también del resultado. Creo que el libro, por el equipo que hemos hecho, está estupendo. Es un, como segoviano, que soy segoviano también, pues para mí ha sido un paseo por la historia de Segovia. He descubierto un montón de cosas que no conocía y ha sido muy bonito trabajar en este proyecto. Yo, por mi parte, muy contento con el resultado. Creo que es un gran libro, sobre todo si eres de Segovia, pues te va a encantar leerlo. Y nada, espero que a la gente le gusten los dibujos, la parte que yo he hecho, mis ilustraciones, que gusten y que sirvan, que funcionen para ilustrar el libro, que es su cometido.